Prevalecen aún reclamos por alteración de facturas a los servicios básicos, como la energía eléctrica, en donde no prestan calidad a los usuarios, dijo Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor. Recordemos también que el subsidio ha venido disminuyendo, si hablamos del punto de vista de la masa poblacional, que es mayor a la cantidad de abonados que tiene energía eléctrica. Segundo, ya hay sectores económicos que específicamente someten sus facturas de energía eléctrica a reclamos. Lo que sí te puedo decir es que, por experiencia de los años anteriores y justamente de los años 2020, te denota que el Norte necesita, y el Estado, mediante INE, el Ministerio de Energía y Minas, necesita evaluar el tema de los equipos de medición. Los equipos de medición son un problema latente que tiene la población. ¿En qué sentido? Mucha no se está haciendo la lectura de los medidores de manera frecuente, no lo hacen el usuario y posiblemente los subcontratistas no tienen la capacidad óptima, en todos los casos, de leer los medidores y por ahí utilizan una línea variable de consumos anteriores y se le aplican como que en realidad fue el consumo real del medidor. Segundo, te encontrás con más el equipo de medición de que muchos de ellos ya tienen la cártula dañada, ya les ha caído agua, les ha caído también el tema de la temperatura, el sol. Entonces, eso hace que va dañando también las cártulas y es muy difícil la lectura. Por otro lado, muchos se dañan y realmente no son reportados, sobre todo en los mercados, que eso es un desorden increíble. Entonces, te encontrás que eso es un factor que está golpeando desde el punto de vista de las facturas eléctricas. Luego de eso están las instalaciones eléctricas de los usuarios y eso que es responsabilidad del usuario. Pero el tema del sector energético, eso es parte de la problemática. Otro que nosotros estamos trabajando en el sector eléctrico es el impuesto de oro agregado con la factura de energía eléctrica. El servicio público de energía eléctrica no debe ser aplicado con un 15% del impuesto de oro agregado. López dijo también que en cuanto a los usuarios del agua potable existe un cúmulo de deudas. Ahora, si hablamos de otro rubro como el servicio de agua potable o telecomunicaciones o servicios de entidades que tienen la gente con deudas bancarias, solo puedo sacar dos síntesis. Uno, con el servicio de agua potable, recordad que el problema está en que la lectura de los medidores a veces va a variar con respecto al metro cúbico. Y en muchas de las viviendas realmente hay fuga interna. Entonces, eso hace que haya un bolsón mayor. Lo que sí planteo o siempre hacemos el análisis es que el metro cúbico en Nicaragua es barato. Entonces, eso, por decirlo, aliviana a la gente, pues eso todavía mantiene con vida a la gente, pero se le acumula mucha, mucha, mucha factura. Para Noticias 12, Castalia Zapata.